Nos sentamos en nuestra mesa tranquilos y que pues ya, y si ellos entran a servirse pues veremos qué onda Y si craquean así pues para la próxima entonces ya entramos como vikingos El día de hoy en la casa de los famosos, Alfredo Dame tiene una idea y es que para la fiesta de mañana Lo que ellos van a hacer es primero sentarse y si ven que los del cuarto tierra se abranzan por la comida Y no respetan simplemente para que dejen para todos Pues la siguiente semana entrarán como vikingos Recuerda que Romé el día de mañana será intermediario nuevamente y le dirá a todos Bueno, todos tenemos hambre, todos tenemos evidentemente poco presupuesto Así que lo que tenemos que hacer es respetar para que todos puedan comer Y bueno, mañana veremos si esto es realidad Además de esto, lo que es Alfredo esta vez propone orar Por estos alimentos Así que a la escala le da la palabra a él Y mejor nos ponen a Dibasa cantando noche de perreo Noche de perreo Y bueno, lo que es Romé menciona que él no dedica canciones Con lo cual Arianna menciona que qué triste esto Y empieza a cantar una canción de Maluma Bueno, el día de hoy solamente están esperando a nominar Y de hecho la bronca entrará a las nominaciones Y están pensando en meter a Dame Para meter a ellos dos y ver Qué es lo que pasa dependiendo a la salvación A quién salvan, a quién dejan Y qué decide el público Recuerda suscribirte al canal para saltar Y nos veremos en el próximo video